Muy buenas, hermosos y hermosas, bienvenidos a este nuevo vídeo, bienvenidos a un vídeo que muchos me habéis preguntado, muchos me habéis dicho, Vilal, ¿qué pasa con las melés esta temporada? En el vídeo de ayer con el tema de las starters comenté que el tema de las melés iba a dejarlo para más adelante y ahora os contaré por qué, pero principalmente porque digo, mira, merece la pena hacer un vídeo aparte para que la gente que solo esté interesada en las builds melés, pues tenga un poco de contexto e información sobre el panorama en general, de qué es lo que pasa con las melés. Bien, lo primerísimo de todo que voy a contaros es que que las melés estén muy bien, que las melés sean la hostia o que las melés estén bufadas, no significa que las melés sean starters. ¿Qué significa eso? Que no porque, por poner un ejemplo, no, no porque ciclón vaya a ser una buena build, significa que vaya a ser una build buena con la que empezar, ¿vale? Esto aplica al 99% de las builds melés que han cambiado y ahora os contaré por qué ese 1%, pero básicamente quiero que lo tengáis en cuenta. Sé que hay muchos que tenemos ganas de jugar melés. Yo quiero jugar alguna build melés que ya más o menos tiene muy buena pinta, así que tengo ganas de ver con lo que se puede experimentar, porque llevan añadiendo un montón de skills las últimas temporadas de melés, como por ejemplo Rage Vortex, tengo ganas de probarla, pero realmente como starter no hay ninguna que diga, oye, esta me supone un algo bueno. Seguramente me toque iniciar starter porque he hecho una apuesta con la comunidad y la he perdido, entonces seguramente tendría que jugar una melé, pero para que entendáis un poco que yo por elección propia antes jugaría Archmage Obama, antes que una melé, pues simplemente porque de estas mencionadas anteriormente tenemos información, tenemos datos contrastados sobre qué funciona o qué no funciona. Bien, vamos a mencionar un poco los problemas de los melés. El problema de los melés, voy a sacar el paint para enseñaros un poquito mejor con ejemplos. El problema de los melés es una cosa que se llama Damage Uptime, ¿vale? Que esto se llama así en inglés, pero en español podemos traducirlo como daño sostenido. ¿Qué significa? Vamos a poner aquí, por ejemplo, esto es un boss y estos somos nosotros, ¿no? Nosotros somos estos disparando con una varita, ¿no? En plan pum, pum, pum y demás. Si el bicho se mueve, es muy fácil seguir haciendo daño a medida que el bicho se mueve, ¿vale? Es una ventaja que tienen las builds que atacan desde lejos o que tienen mucho área. ¿Qué pasa si en vez de tener una varita, tenemos una espada? El bicho, si está aquí con nosotros y se mueve, el tiempo que tardamos en movernos hacia el bicho es tiempo que no estamos haciendo daño, ¿vale? Lo que significa que el tiempo que tardas en perseguir a un bicho para empezar a pegarle es tiempo de daño que pierdes. Entonces, cuando ves que una build melee tiene 10 millones, tú sabes, la gente que sabe que es experimentada, sabes que tienes que saber que no son 10 millones de DPS. ¿Por qué? Porque ese bicho tienes que perseguirlo y el tiempo que tardas en perseguirlo no estás haciendo daño. Por eso normalmente las habilidades se juegan con mucho área o con habilidades que puedan alcanzar fácilmente a los enemigos porque de otra manera estáis muy, muy jodidos, ¿vale? Si ya os digo, estructuralmente las melles siempre están por desventaja. Por eso Mark en las entrevistas con GGG comentaba que quería que las melles tuviesen más daño que las builds normales para compensar que tengan que hacer esto. Básicamente que es correr detrás de un bicho y demás. ¿Qué pasa? Otra cosa. ¿Qué pasa cuando estás cerca de un bicho? Si el bicho te suelta un rayo, ¡pum! Mira la poca distancia que tienes. Pero si volvemos al ejemplo de la varita. ¿Qué pasa si el bicho nos ataca? Tenemos mucho más tiempo de reacción. Y ya hemos pasado de que no solo vamos a hacer menos daño. Todo esto antes del parche. No solo vamos a hacer menos daño, sino que a la hora de pegarnos con un enemigo vamos a exponernos más al daño que nos haga, ¿vale? Entonces, o cosas tan simples como que, por ejemplo, el enemigo lanza una habilidad y deja en el suelo daño de fuego. Un suelo de fuego, tú como melee tienes que ir hacia atrás y esperar a que el enemigo salga o a ver lo que haces. Porque si tú te subes aquí encima te mueres con el daño degenerativo del suelo. Sin embargo, si tú fueses un personaje con una varita, te da igual. Simplemente te mueves y sigues pegando, te mueves y sigues pegando. Bien, por eso en esta temporada han querido mejorar tantísimo el daño y también las defensas de las builds melee para asegurarnos de que jugar melee no se sienta tan inferior. ¿Pero qué pasa? ¿Es 100% que esos cambios que ellos han hecho han surtido ese efecto? La respuesta es obvia. No tenemos ni idea sobre si los cambios realmente consiguen que una build melee sea más poderosa que una build de hechizo, por ejemplo. ¿Vale? No tenemos ni idea de si lo consiguen como para compensar esa diferencia. Entonces, como no lo sabemos, yo personalmente os recomiendo que salvo que seáis jugadores que ya hayáis jugado melee antiguamente, os centréis, si queréis jugar melee, en estas dos builds que son Frostblade y Lightning Strike. ¿Vale? Frostblade es una... Mira, lo voy a enseñar de hecho si queréis. Frostblade es una habilidad que ya se venía jugando la liga pasada. Es como una especie de daguitas de... Bueno, este vídeo que no sé si tiene un gameplay. No tiene un gameplay. O sea, básicamente, mira, Titan Killer ha probado con Slayer y ese es un poquito el gameplay, ¿no? Que es golpeas como una especie de dagas de hielo que salen hacia todas direcciones y se considera, ya os digo, se considera una habilidad melee y está bien, porque pues está bien, pero cubre muchísimo área y a medida que le vas invirtiendo más y más, pues va teniendo más área y está bien. O sea, es una habilidad que ya estaba bien de antes, con lo cual ahora con las mejoras está mucho, mucho mejor. Y Lightning Strike, Lightning Strike ya venía estando bien la liga pasada, pero en esta temporada ha recibido una mejora. De hecho, bueno, no sé si... Aquí sí lo podemos ver. Es un gameplay donde básicamente tiras una hostia al suelo y se generan como una especie de proyectiles, ¿no? Se considera melee. Algunos la llaman fake melee, un melee falso, pero técnicamente es una melee. Bueno, al fin y al cabo tú tienes que tener a un bicho enfrente al que poder pegarle para poder lanzar esos proyectiles. Bueno, no hace falta como tal, pero bueno, para que tú hagas daño con el golpe y con los proyectiles al mismo tiempo. Bueno, habéis visto esta habilidad. Estos dos builds ya estaban bien en la liga anterior, con las mejoras en esta temporada están aún mejor, ¿vale? Pero si no vais a jugar estas builds y vais a jugar melee en general, quería comentaros una serie de problemática que traen las builds melee, ¿vale? Uno de ellos es una cosa que se llama Akuracy o Precisión, que es básicamente tu porcentaje de probabilidad de acertar cuando golpeas. Correcto, sí, sé que es lo que estáis pensando. Si juegas con hechizos, tú lanzas un hechizo y si el hechizo golpea al boss, haces daño. Pues con las melees, no. Con las melees le metes un espadazo en la garganta a un bicho y tienes un porcentaje de hacer cero de daño patatero porque necesitas precisión, ¿de acuerdo? Entonces, es obligatorio que invirtáis en aseguraros de tener la probabilidad de acertar el golpe al 100%, que es el máximo. Esto es obligatorio en casi todas las builds, por no decir todas. Más adelante en el endgame hay ciertos encantamientos que pone tus golpes no pueden ser evadidos. O ascendencias como la propia Champion, que pone que los enemigos que han sido atraídos por ti no pueden evitar tus ataques. O también hay otra cosa que es un poco más compleja que se llama Resolve Techniques, que no puedes hacer críticos, pero a cambio tus golpes no pueden ser evadidos. Pero bueno, eso solo es una de esas cosas. Normalmente vais a necesitar a Acuracy Rating, necesitáis a Acuracy, Global Acuracy o lo que tenga que ser de Acuracy, el aura de precisión, que os da valga la redundancia y la precisión. Pero aquí podéis ver una cosa que se llama Hit Chance. Esta persona, este pop, tiene un 86% de Hit Chance. Esto es una lacerate de Bleeding, ¿no? Pues este Hit Chance tiene que ser el 100%. Porque si no estaréis fallando un montón de golpes donde hacéis cero de daño. Es súper, súper importante. Pero es que además esa cifra no la tenéis que tener al máximo. La tenéis que estar revisando constantemente porque a medida que sube el nivel de los monstruos, sube el requisito de precisión que necesitas para tener ese 100% de acertar al enemigo. Entonces, esa es una de las grandes desventajas que tienen las Melee. La segunda, una habilidad de hechizo. Voy a poner, por ejemplo, mi habilidad favorita del juego que es Spark. Las habilidades de hechizo solo dependen, bueno, solo no, principalmente dependen de subir de nivel. A medida que las vayamos subiendo de nivel, van ganando muchísimo daño de hechizos, ¿vale? Hasta el punto de, pues, una muy buena cantidad de daño base. Luego se le pueden añadir más y demás. ¿Qué pasa con las habilidades Melee? Por ejemplo, Ciclón. Ciclón, ¿vale? Esto se lo han quitado, ¿vale? Pero no le hagas caso. Tiene una cosa que se llama Efectiveness, ¿vale? Esto significa que te añade daño a la habilidad equivalente a un 60% del arma, ¿no? Si vamos con otras builds como, por ejemplo, Boneshater. Boneshater tiene, por ejemplo, a nivel 20, te añade un 250% del daño que tiene el arma. Te lo añade a la habilidad, ¿vale? Entonces, como podéis ver, principalmente el daño de las habilidades depende del arma que tengas. De hecho, lo que han hecho esta temporada para bufar las Melee es aumentar muchísimo el porcentaje de efectiveness. Es decir, han aumentado mucho el porcentaje de daño que transforman del arma a la habilidad. Por ejemplo, Boneshater, aunque no esté actualizada, la han subido de 250 a 338. Es decir, en vez de coger 100 de daño del arma y convertirlo en 250, coge 100 de daño del arma y lo convierte en 338. ¿Qué pasa con esto? Que dependéis de ir mejorando vuestro arma constantemente, a no ver armas únicas que dan daño para el leveo y demás. Tenéis todo el rato que estar buscando armas que tengan mejor daño que la vuestra actual para no iros quedando sin daño. Cuando las habilidades de hechizo simplemente con subir de nivel van progresando ellas solas, ¿no? Con que tengas, por ejemplo, una varita que te dé más uno al nivel de la gema, que eso al fin y al cabo se traduce en daño. No es con que vayas avanzando, la gema sube de habilidad y subes de daño, ¿vale? Siguiente punto importante es el tema de las defensas. En lo que hemos dicho antes, una habilidad a melee se tiene que exponer. Entonces ya esquivar es más complicado. Entonces jugar una arquera a distancia sin defensas no hay problema. ¿Por qué? Porque puedes esquivar, moverte mientras sigues pegando. Un melee no se puede permitir ir sin defensas, ¿vale? La mayoría de las builds melee no se pueden permitir ir sin defensas. Y las defensas de los melees en esta temporada pintan muy, muy, muy bien, pero hay que pintarlas. ¿Me entendéis, no? Hay que ir, hay que ponerse block, hay que ponerse armadura, hay que ponerse robo de vida, que también es un tipo de defensa. Y todo eso, ¿vale? Eso es súper, súper importante. Y luego, la última parte, y no por ello la menos relevante, la movement speed, la velocidad de movimiento y la velocidad de ataque speed, ¿no? ¿Por qué? Porque la rapidez con la que tú te mueves, obviamente, pues si alcanzas antes al bicho, antes más daño le haces, le puedes perseguir. Las builds melee se sientan, se sienten muy bien. Bien, ya os habréis dado cuenta que, por ejemplo, cuando hemos visto antes aquí al señor Titekiller, él tiene muchísima velocidad de movimiento con el tema de los frascos y la habilidad, pues, se siente mucho mejor. Pero, ¿qué pasa si vas lento como un camión? Pues que las habilidades melees se sienten horribles, horribles. Hay muchas habilidades, sobre todo de velocidad de movimiento y demás de los melees, que escalan mucho con tu velocidad de ataque. Y sin velocidad de ataque te sientes un poco, meh, pochillo, la verdad. Entonces, muchas veces, aunque te den menos daño, aunque hagas menos daño con ataque speed, hay muchas habilidades que necesitan que tú tengas ataque speed para que jugar melee se sienta bien, no se sienta como una caca, ¿vale? Y esos son un poquito los principales problemas que tienen los meleques, que digo que quiero compartirlos las razones por las que yo no les he dado tanta importancia a las starters, porque los melees este tipo de problemas los siguen teniendo. No sabemos cuánto han solucionado porque nadie ha probado el parche actualmente, ¿no? Y eso nos lleva a la siguiente cuestión. ¿Qué ascendencia jugamos? ¿Cuál es la ascendencia que jugamos? ¿Jugamos Gladiator? ¿Jugamos Champion? ¿Jugamos Slayer? ¿Jugamos Berserker? ¿Juggernaut? 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 O incluso, no por ello menos importante, jugamos el Trickster. ¿Qué jugamos? Si vamos a jugar melee o Inquisitor. ¿Qué jugamos? ¿Ah? ¿Cuál es mejor? ¿Ah? Acaban de actualizar el Path of Building, ¿vale? A la nueva versión hace unas horas. Entonces tenemos unos días para ir dando un vistazo a las distintas habilidades de las ascendencias intentando saber cuál es la mejor, pero claro, no sabemos cómo hay 800 habilidades melee, no sabemos cuál es la que encaja mejor con no sé qué, hay mucha gente súper encantada con el Slayer, hay mucha gente que está súper motivada con la nueva Warden, la Raider antigua, que la han cambiado entera, entonces realmente no se sabe todavía por dónde van las melees, por dónde encajan, entonces como que está todo en el aire y claro, ¿qué vas a recomendar a alguien? Júgate una Cyclone Warden, júgate un Cyclone Berserker, te puede salir bien o luego a lo mejor tú empiezas y resulta que lo mejor era el Champion y venga a empezar de nuevo, en fin, es un poco jodienda la verdad. Pero la parte positiva es que en esta temporada introducen el oro y una de las cosas que se puede hacer con el oro es quitarte los puntos, con oro, no necesitas esperar a tener regrets y sobre todo al inicio de la partida, quitarte puntos te va a costar muy poquito, entonces es una muy buena idea que lo tengáis a comentaroslo porque si os sale mal o hay alguna cosa que no os gusta como queda y queréis buscar otra alternativa, que sepáis que deis mucha facilidad para volver hacia atrás y en esta temporada es más fácil equivocarse. El siguiente punto que quería comentaros y creo que es el último, básicamente es novatos, gente poco experimentada o si tenéis poco tiempo no deberíais jugar Melee. Principalmente porque no está testeado, no está probado. Normalmente a un jugador novato, a un jugador que lleva poco tiempo jugando al Path of Exile o a un jugador que no tiene tanto tiempo se le suelen recomendar builds fáciles de jugar, fáciles de montar, que simplemente sea meterte al juego, jugar y disfrutar, disfrutar primero del juego antes de meterte en lo complicado. Pero las melees en esta temporada no cambian. Estoy seguro, fijaos lo que os digo, estoy seguro que la temporada que viene entre las starters va a haber un montón de melees porque ya las habremos probado, ya sabremos qué ventaja tiene esto, cuál es la mejor habilidad, cuáles son las mejores habilidades, cuáles son las mejores habilidades para hacer los actos y cuáles son las mejores habilidades para después. Vanamos a descubrir construcciones y builds nuevas, entonces yo me lo tomaría con calma esta temporada y miraría las melees más como algo para largo plazo. Y ya está. Solo quería comentaros esto, que GGG tiene precedente de la liga de los arcos, de repente los tractores son lo más roto. La liga del maná y de repente se juegan minions. La liga de las espadas y de repente todo el mundo va con hachas. Ha pasado muchas veces que establecen que una temporada se van a enfocar en una cosa y como hay tantos cambios y el poe es tan extenso y el efecto mariposa hace que lo más fuerte acaba siendo algo que no tiene nada que ver. Pero bueno, yo ya te digo, yo creo que los cambios van por el buen camino. Me parece que se quedan muy cortos en muchos aspectos. Yo hubiese metido un aura que sustituyese el daño del arma para que tú puedas ignorar tener un arma buena al principio y que ese aura solo sea paralel. No sé, yo hubiese hecho alguna otra cosa para quitar esa diferencia que hay entre que las habilidades de hechizo sean tan simples y tan fáciles de jugar a comparación con las habilidades melee. Pero bueno, yo quería compartir esto con vosotros. De verdad, si tenéis acceso al documento que lo tenéis en la caja de comentarios siempre disponible vamos a ir añadiendo aquí las builds hechas que salgan, pero van a ser predictivas. Es decir, van a ser guías de otras personas o guías de otros creadores de builds melee, ¿vale? Pero que obviamente no están testeadas, no están probadas. Entonces, igualmente las quiero dejar aquí porque sé que hay alguno de vosotros que está loco, que está un poco turureta y no pasa nada, ¿no? Si te apetece jugar melee, dale, no pasa nada, si está bien y demás. Pero quería comentarlo, ¿no? Pues como para que la gente un poco tenga toda la información antes de lanzarse con los melees. De verdad que este vídeo lo hago con la mejor intención, con la intención de daros toda la información y que ya dentro de cada uno vaya hacia adelante y decida, la build que decida va a estar bien porque al final es tu decisión y es tu forma de ver el juego y tu forma de jugar la que va a hacer que al final acabes encajando con tu starter o no. Así que nada, dejadme en los comentarios si vais a jugar melee, si no, cuál va a ser vuestro objetivo esta temporada y espero que os haya gustado el vídeo de verdad de corazón y nos vemos pronto en el siguiente vídeo que va a ser sobre farmeos seguramente. Así que ¡Adiós!